Corránic presente en esta presentación, se puede decir antes del extremo del Mar de Lucas, ¿cómo andás? Bueno, en realidad no es una presentación, es juntarnos para charlar, para darnos fuerzas unos a otros, para desearnos suerte. Yo les cuento que el Mar de Lucas los va a tener porque es una película extraordinaria, una película que apunta a los sentimientos. Fuimos convictos a presentarla a Montevideo y la reacción de la gente era... Terminan todos llorando. Aparte como recién le decía Víctor, éxito asegurado, tres premios internacionales, invitación al festival. Sí, además está invitado al festival de Rusia, al festival de Valdivia, es decir, viene con mucha carga, se va a estrenar en 20 salas, en una gran publicidad por Canal 13, en T6 Sport, en fin, viene grosa, viene grosa. Bueno, contanos un poquito, me gustaría que me cuentes cómo es tu personaje dentro del Mar. Bueno, el personaje mío es el nuevo marido de la ex mujer de Víctor, que es el personaje que hace Ana María Piquio, y que por supuesto no le preocupa mucho la existencia de Víctor, pero sí le joroba que sea tan hincha pelota de pronto. Pero eso, es una película de que pasen cosas muy sencillas y muy cotidianas, que de pronto uno las cuenta así y no tienen el valor que tienen cuando estás viendo la imagen. ¿Cómo es estrenar una película ya con un año y medio casi de haberla filmado? Y bueno, no, en este país es así, yo creo que muy pocas películas se estrenan a los dos o tres meses de haber terminado de filmarse en este país. Gracias a Dios que se estrena y en 20 salas, cosa que no es poco, y si no se estrenaba en esta fecha, bueno, ya habría que pasar para el año que viene. Así que de pronto una película puede estar terminada y puede, como esta película que tiene premios y eso, y de pronto no tiene fecha de estreno. Así que bueno, ya que tenemos una fecha, es mejor aprovecharla. Rodolfo, contame un poquito, ¿tenés pensado seguir grabando alguna peli, tenés algún proyecto, estás grabando alguna peli? Sí, estoy también esperando estreno la película que hice con Carlitos Orgambide, que es temporal. Y a lo mejor me voy a España a filmar una película ahora en octubre, preparando cosas para el verano, para el teatro en Mar del Plata, así que hay trabajo por delante. Ah, bien, bien. Igualmente ahora te estamos viendo en los buscas, excelente el papel, ¿no? Sí, sí, está muy lindo, me gusta mucho hacerlo, me divierte mucho hacerlo. Y ahora me tomé un mes de descanso y retomo en septiembre. Aparte se ve que con la pillo tuviste buena onda, porque acá en la película se da el esposo, acá... Sí, bueno, pero con Ana María nos conocemos hace muchísimos años y trabajamos muy bien juntos y con Víctor. Bueno, esta es una película de amigos, te digo, ¿no? Cuando un director hace su primera película y que lo elijan a uno para un personaje, te están haciendo una gran distinción, ¿no? Así que es una emoción grande estar en la primera película de un amigo y que además te llame para trabajar, eso lo hace sentir muy bien a uno. Me gustaría que me cuentes algo como último. ¿Cómo fue, cómo fue tú antes? Gracias por ver el video.